¡Aplausos! No, cuando tú decides cambiar de nivel Vienen sorpresas Vienen sorpresas Y muchas veces las sorpresas no son agradables Ellos tomaron la decisión Y dijeron, vámonos con los enemigos Porque allá hay hambre En la ciudad hay hambre Pero allá en el enemigo Nos pueden hasta perdonar la vida O si nos matan, pues morimos con la barriga llena Barriga llena, corazón contento, ¿no? Es bueno morir con dignidad Y no morir como un cobarde ¿Usted cómo quiere morir? ¿Como un cobarde o con dignidad? Yo si muero Por lo menos traté de hacer algo ¿Usted trató de hacer algo? ¿O es de lo que se queda todo el día esperando Esperando a ver que Esperando a ver quién lo sube en la barca Esperando a ver quién lo pase al otro lado Esperando a ver quién lo mete en las aguas Como el paralítico de Betesda Es hora de que usted tome decisiones Es hora de que usted afronte la vida Es hora de que usted le crea a Dios Es hora de que usted materialice en su vida Lo que Dios ha gravitado Palabras, promesas Que se empiecen a materializar ahora en su vida ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor? Diga La palabra de Dios Está por encima de las circunstancias ¿A usted el médico le puede decir que tiene cáncer? ¿A usted le pueden decir lo que sea? Que no puedes tener hijos Hace poco en Tampico Hace cuatro días Vino un ingeniero Y me dijo Rabino, mire Fue al hotel Y me llevó su hijo Y me dijo Rabino, yo no podía tener Usted bien lo sabe Que pedimos oración Yo no podía No podíamos tener un hijo La mujer estaba frustrada Resentida con Dios Amargada Y yo le dije Vamos a orar Eso sí Tienen que trabajar Desde esta misma noche Con fuerza Y al año Dios le dio un hijo Y me lo mostraron Y queremos que lo conozca Rabino La palabra de Dios Está por encima de tu realidad Tú te crees leproso Tú te crees enfermo Tú te crees lo que seas Pero la palabra de Dios Está por encima De tu realidad Dios es el que tiene La última Palabra sobre tu vida Solamente los que son cobardes Los que son cobardes Les toca Les toca tomar Caldito de cabeza De mulo Los que son cobardes Les toca comer Estiércol de paloma Usted se puede imaginar Todos los días Un Un revuelto De estiércol de paloma Bueno la gente Que es pobre Es porque es cobarde La gente La gente que le gusta La gente que le toca Comer cualquier cosa Es porque en la vida Nunca han pasado El muro Y cuando tú Tienes muros A tu alrededor Y tú no te atreves A pasarlo Te toca conformarte Con lo que el diablo Te manda comer Papá Dios no quiere Que tú sigas Comiendo más Estiércol de paloma Tú tienes que hacer Como los leprosos Tomar una decisión Hoy Creerle a Dios Arriesgarte A creerle a Dios Amén Y miren lo que pasó Cuando el rey Oyó las palabras De aquella mujer Rasgó sus vestidos Dice la palabra Que cuando el pueblo Estaba encerrado Los príncipes Están vestidos De silicio Y tristeza Lo que le Lo que le Lo que le estaba Ministrando al pueblo ¿No? Entonces dice la palabra Que Cuando el rey Oyó las palabras De aquella mujer En el verso 30 Quiere decir Que dos mujeres Estaban hablando Y estaban negociando El hijo Quien se le iba a comer Primero Era tanta Lambruna Que empezaron Dos mujeres Con dos Hijo Bueno Vamos a negociar Con quien empezamos Primero a comérnoslo El tuyo O el mío Un caricello En el muro Ajá Ahí está Por ahí está 30 629 Hasta el 30 Imagínese eso Como era la hambruna Tan tremendo Caldo de cabeza De mulo Estiércol de paloma Y ahora tienen que Comerse los hijos Tienen que comerse Los hijos Porque no había comida No La recesión Era La recesión Había traído Una hambruna Terrible ¿Me está entendiendo Hermano? Que usted no es El único Que en la vida Ha estado en problemas Usted no es El único Que en la vida Ha tenido problemas Hay gente Que ha tenido Problemas Peores que los suyos Y usted se queja Más que una cajita De pollos Tener que Comerse El hijo Dos mujeres Están negociando Bueno Vamos a Comernos los hijos Para no morir De hambre Pero ¿Quién? Es como yo Tener aquí A Yafa Y venir a Ascanio Con el hijo De él Con Calé Y decir Bueno Bueno Por ser yo el rabino Pues primero Comámonos a Calé ¿Aló? Si porque el rabino Primero Que es cabeza Imagínese Esa situación Tan terrible Que hambruna Que crisis Que tremendo Que tiene Y escúcheme Y escúcheme bien Parrafraseándolo Dejando esa situación Y aplicándolo A un plano social Hay muchas mujeres Y familias Que les ha tocado En tiempo de crisis Comerse a sus hijos Venderlos a la prostitución Venderlos a la trata De blancas Venderlos a la pornografía En Taiwán En países atrasados Culturalmente Donde hay crisis Bueno Colombia no está lejos Sus hijos Muchas familias Les ha tocado Comerse a sus hijos O sea Comer De lo que ellos hacen ¿Aló? A través del sexo La pornografía infantil Ponen a sus hijos A trabajar Y se los comen Porque la misma situación Hace que sus hijos Se prostituyan ¿Aló? Les ha tocado Entregar sus hijos A la A la pornografía Y a tantas cosas Precisamente Por resolver Problemas financieros Y económicos Al narcotráfico A las drogas Que el Señor Nos guarde A nosotros De caer En semejantes Recesiones Tan fuertes Y cuando el Rey Oyo esta palabra De aquella mujer Rajó sus vestidos Y pasó Y pasó así Por el muro Y el pueblo Vio el silicio Que traía Interiormente Sobre su cuerpo Y el dijo Así me haga Yahweh Y aún me añada Si la cabeza De Eliseo Hijo de Zafá Queda sobre él Hoy ¿Aló? Estaba resentido Pensaba en que la crisis Que estaba sufriendo El pueblo Era por causa Del profeta Y el profeta Lo que estaba dando Era una palabra ¿Qué? De prosperidad Era una palabra De aliento Era una palabra De esperanza ¿Aló? Le quería cortar La cabeza Al profeta Y el profeta Era el que tenía La El poder Para solucionar La crisis ¿Quiénes son Los que traen Bendición Y lluvia de bendición En tiempos de crisis? Diego Mingo Los profetas ¿Cuántos aplauden Al Señor? Segunda de Reyes 7.1 Dijo entonces Eliseo Oí palabra De Yahweh Y eso es donde Yo quiero alimentar Su corazón Oiga la palabra De Dios No oiga Al diablo No oiga Lo que su mente Le dice No oiga Lo que su amiga Le dice Lo que su vecino Le dice Lo que las noticias Le dicen Oiga a Dios Créale a Dios Créale a Yahweh Yo quiero Esta congregación Que cada uno De ustedes Se mueva Por la palabra Que le crean A la palabra Si ustedes Viven creyendo En la palabra Ustedes van A materializar Cosas en sus vidas Ustedes van A tomar decisiones Dijo entonces Eliseo Oí palabra De Yahweh Así dice Yahweh Mañana Estas horas Vendrá El sea Valdrá El sea De flor De harina Un ciclo Y dos Sea De cebada Un ciclo A la puerta De Samaria Que estaba Profetizando Diga Pan Abundancia Harina Será que le podemos Creer a un profeta Abundancia Cuando estamos En tiempo De hambre Será que le podemos Creer a uno Sanidad Cuando estamos En tiempo De enfermedad Pues eso es lo que Tenemos que hacer Por encima De las circunstancias Lo que nos sostiene Es la palabra De Dios Cuantos aplauden Al Señor La palabra De Dios Es lo que nos sostiene En este tiempo Aférrese a la palabra De Dios Agárrese de la palabra De Dios Si le dicen Te vas a sucumbir Vas a morir La crisis Te va a golpear Diga No Yo sé que Dios tiene Oro Tiene dinero Y tiene prosperidad Para mí Aférrese a la palabra Si el médico Te dice Todo está perdido Aférrate A la palabra De Dios Y un príncipe Sobre el Cuyo brazo El rey Se apoyaba Respondió Al varón Si Yahweh Hiciese ahora Ventanas En el cielo Sería esto así Y el dijo He aquí Tú lo verás Con tus ojos Más no lo comerás Más no comerás De ellos Escúchame bien La gente Que solamente Escucha Y no cree En la palabra De Dios La palabra profética Va a ver los milagros Pero no los puede disfrutar Hay gente En esta congregación Que ve las cosas Y no las puede disfrutar ¿Sabe por qué? Por el espíritu De incredulidad Las bendiciones No son Para los incrédulos Las bendiciones Son Para los que le creen A Dios Y para los que le creen A la palabra profética Que ha salido De parte de la boca Del rabino Príncipes Príncipes Incrédulos Los líderes No Son los más Incrédulos Yo quiero que Los príncipes De esta congregación Le crean A Dios Los leprosos Cuatro Leprosos ¿Usted sabe Que es un leproso? Aquel que está Bajo maldición Aquel que tiene lepra No la lepra De ahora Era como un salpullido Que le daba En la piel Porque habían Hablado mal Porque habían Murmurado Contra alguna Autoridad Rabínica O espiritual Porque habían Hablado mal Yo les voy a decir Una cosa Todo el que es leproso Es porque tiene Una mala confesión Si tú todo el tiempo Estás hablando mal De tu presidente Mal de tu país Mal de tu vida Andas refunfullando Criticando Hablando mal De tu congregación Hablando mal De tu rabino Hablando mal De todo mundo Eres leproso Y la lepra No es para la gente Murmuradora Que vive hablando Cosas negativas La lepra Es para la gente Murmuradora Que vive hablando Cosas negativas La prosperidad Es para aquellos Que hablan bien Y confiesan Las bendiciones De Dios Amén Aplausos 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 Aplausos